Un aplauso para todos los cantantes, cantando y bailando con Víctor Pó. Es una de marchas en el tierra, y te sube por qué, y para los que... También me digo, no te mortifiquen, que yo le envío a mi clave, y para que... Víctor, en su estilo. Cantando y bailando con Víctor Pó, tú sabes. Cantando y bailando con Víctor Pó. Cantando y bailando con Víctor Pó.